El Valencia ha hecho un minuto, aquello se han hecho 15, 15 segundos. Pablo, me voy a caer en tu padre. Sí, yo también. Esta noche no cena. Cambia la guía, cambia la guía. Oh yeah. Cambia la guía. Cambia la guía. No os quiero ya, Dios. Hemos llegado, eh. Vamos, venga, vamos. Ahí estamos, vale Óscar. Ahora sí, Óscar, ahora sí. Óscar, has tocado el tolecito de antes. Le ha dado mal, le ha dado mal. Ha tropezado con él. ¡Vamos! Eso es lo que cambia de que otros te saquen un córner y te la metas de cabeza. El Gusti es 50 y no llegues a portería en 50. Ah, está claro. ¡Vale! 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 ¡Vale Miguel Ángel! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, José! ¡Vale! ¡Vale, José! ¡Vale! 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 No sé cómo se ha organizado! Miguel Ángel ¿Quién ha dado las entradas? ¿Valencia? ¿Para entrar? ¿O no? ¿Valencia? Imagino que se las ha recogido Quique y las ha repartido Quique ¿Pagad o no pagad? Porque aquí no han quitido una entrada pero no se he dado ni si ni re ¿Tú has pagado? ¿Tú has pagado? ¡Jajaja! ¿Pero tú has pagado? ¡Vale! ¡Jajaja! El pedo valencia no! ¡Vale! ¡Míralo! ¡Vale! ¡Y sigue! ¡Enredo de Blas! ¡C buyئ! ¡C buyئ? ¡PB3 ¿Cómo hizo el puesto de Martín Vila? A mí me han dicho el Rufetel de Martín Vila y hicimos el puesto de Estredo. Cuidado. Venga, va. Venga, va. ¿Cómo se llama el 8 de San Marcelino que me decías antes? ¿El 8 de San Marcelino que me decías antes? ¿No sabes el nombre? No, no.